Durante este viernes los estudiantes de diferentes colegios de los 10 circuitos educativos de la erección del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón expusieron sus trabajos en la modalidad de artes visuales en el Festival Estudiantil de las Artes. Se trata de las disciplinas de artes visuales y artes literarias que fueron mostradas en las salas Ojochal y Crestones de la Dirección Regional. Máscara, máscara indígena, mascarada, teñido textil, escultura, mural, diseño de objeto, además de los cuentos y otros. El día de hoy tenemos todo lo que es artes visuales y artes literarias secundaria. Ayer tuvimos toda la parte primaria, aquí mismo están expuestas las dos partes, pero por la cantidad de gente y por el espacio tuvimos que dividirlo este año. Entonces tenemos hoy solo secundaria y estamos llamando ya a los estudiantes que están participando en el evento. ¿Cuáles son estas categorías que forman parte de las artes visuales? En artes visuales hay muchas categorías, tenemos desde dibujo, pintura, máscaras, máscaradas, tenemos diseños de objetos, tenemos producciones audiovisuales, tenemos collage, tenemos teñido textil, tenemos murales, tenemos grabado y tenemos pintura. Y también tenemos las artes literarias. Tenemos artes literarias, sí, aquí están expuestas las obras, que muchas tienen mucho que ver con artes visuales también, cuento ilustrado, fotonovela, entonces por aquí las podemos apreciar el día de hoy también. Con este tipo de exposiciones se muestra el gran potencial de los estudiantes. Todo eso es muy importante, porque bueno, sabemos que por ejemplo hay muchas de estas áreas que los estudiantes trabajan por cuenta propia y por lo que conocen, porque realmente tal vez en la institución no tienen la oportunidad de tener un docente de artes plásticas, que en la gran mayoría de instituciones no hay. Entonces muchos vienen, participan con lo que saben, con lo que conocen. Y pues muchas veces llegan hasta la etapa nacional también con obras muy buenas, porque hay mucho talento en la región, eso sí, es cierto. La próxima semana se harán a conocer los estudiantes que clasificaron en las diferentes modalidades para el encuentro nacional tras dos semanas de actividades.